¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de Tomb Raider, donde lo habíamos dejado. Teníamos que darle aquí, que le vamos a dar ahora. Abrimos la puerta y... Jacob, he encontrado una forma de abrir la puerta interior. ¡Míralo! Ahí está el cabrón. ¡Qué rápido el hijo de puta! Vale. Pero antes voy a buscar... Si tengo eso ahí, te detengo esto también aquí. No es mucho, pero es algo. Un poquito de experiencia, que nunca viene de más. Vale. Perfecto. Y vamos. Tengo patrullas dirigiéndose a todas las excavaciones inundantes. Aquí, aquí, aquí. ¿Y qué pasa con... Ana. Tengo que entrar ahí. ¿What? ¿Su normalita? Le di a lo que no era, entonces, ¿no? No sé. Me cago en la leche. ¡Mierda! Ten cuidado, Lara. Son bastante convencionales, pero quiero entrar yo misma a esa rueda. ¿Y ahora? La mantendremos con vida. ¿De dónde? Vale. Cabrones. Qué ganas de salir de este infierno congelado. Entonces hay buenas noticias. Reconocimiento de los exploradores. Los lugareños tienen un poblado. Al otro lado de la montaña. Pronto. Tendrás tu momento. Los dos lo tendremos. Siempre y cuando no vuelvas a perder la concentración. ¿Qué quieres decir? Te pones sentimental con esa chica. Croft. Lo sé porque sigue viva. Pero no podemos permitirnos vivir en el pasado. ¿Dudas de mí? ¿Sabes lo que le he dado a la Trinidad? Lo que he sacrificado. Lo que... Uh, estás pobre. Rapaza, estás pobre. La vida no ha sido amable con ninguno. Pero juré que siempre te protegería. ¿Quién se pone sentimental ahora? Te lo prometo. Todo esto merecerá la pena con la fuente divina. Vivirás. Pero lo que es más importante, vivirás en un mundo limpio de pecados. Las cosas como son. Envía a tus hombres al poblado. Averigua que salen. Esto... ¿Dónde vas, machote? ¿Dónde vas, machote? Déjame disfrutar de mis vicios. Nada de esto importará el día que nuestra obra culmine. Constantine, te buscan en las celdas de detención. Tú, tú vas a palmarla, chavala. Estamos juntos en esto, hermana. Recuérdalo. Siempre. ¿Qué estás haciendo? La humanidad será juzgada y los infieles se tornarán ceniza erradicada. Aquellos de fe pura serán ensalzados y recibirán la vida eterna. Vete, te encontraré. ¿Dónde debemos encontrarlos? Seguen buscando. Tienen que estar por aquí. Vale. Vale. Necesito una forma de salir de aquí. Siempre estás metida hasta el pango. ¿Dónde debes encontrarlos? Seguen buscando. La estación de tren está en la punta norte del Gulag. Te esperaré allí. Voy para allá. Mierda. Tengo... Vamos, venga, 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 venga. Un parche militar. Para los soldados de la Trinidad. Aparte del diseño, no hay texto identificativo. Se mantienen ocultos incluso de sus propios soldados rasos. Ah, vale, 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 vale. Vale. Tengo que sacar ese cable del agua. Ahora sí, ¿no? Eso es. ¿No puedo? ¡No! ¡Uh! Pero, 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 ¿en serio? ¡Vamos! Vas a morir. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, saca la cabecita saca la cabecita RB 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 Vale ¡Gracias! 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 K 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 Eh... Ya, vamos ¿Qué hay ahí? Uh, mira, hay una cosita ahí Al adentrarnos en el valle Me quedo mirando las ruinas Y reflexionando acerca de mi propia mortalidad Estas estructuras llevan siglos esperando este momento Noto su expectación La propia piedra quiere que todo salga bien ¿Y qué intentará detenernos allí? Los infieles, los temerosos y los perdidos Aquellos que ocultaron la fuente a la Trinidad durante tanto tiempo Nosotros usaremos lo que está escondido aquí Y lo usaremos para lo que fue creado Este mundo está demasiado corrupto, demasiado podrido Y demasiado enfermo para que lo salve algo que no sea la Trinidad Tendremos nuestro ejército Lo liderará un hombre recto Ese hombre será Constantine Uy, sí La peña está muy mal Así lo digo Vale O sea, hay que ir para abajo Uh, mira ¿Cómo se ha encontrado? Mapa actualizado, vale Este ya me ha cogido la mierda Jacob ¿Eres tú, Jacob? Lara, ten cuidado Están por todas partes Vas a encontrar problemas Ahí está, a por él Maldita Mierda Vale, 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 vale Espérate Porque aquí tenemos Puntitos Tenemos dos puntitos de habilidad Sé que hay algo oculto aquí Los soviéticos también vinieron a buscarlo Y ahora la Trinidad y Ana Ana Casi no me lo creo Tanto tiempo Vería también a papá Tengo que seguir adelante Encontrar a Jacob y unirme a su gente Si puedo demostrar mi valía ante ellos Quizá me cuenten más cosas sobre este lugar Y de aquí tengo Fabricante experta Especialista en trampas Balas de punta hueca Fabrica balas de pistola que causan gran daño Son más lentas Más letales, digo Ojo para los detalles Y de aquí, algo más Fuerza letal Los remates sigilosos son mucho más rápidos Y acaban con los enemigos A base de fuerza puta Pusa ahí Para matar enemigos cercanos Y desprevenidos Matar al esquivar Médico de campaña Vendan las heridas más rápido Mira, me voy a poner este Me llama la atención Ahí y tal Inventario Inventario Pequeña bolsa compacta Que aumenta la capacidad de recursos Oiga Vale Y... Armas ¿Qué tenemos? Coño Vamos con fusil de asalto Cañón de alta precisión Repercutor Y cubierta Y cargador Con los modelos de disparo Son más fluidos Lo que aumenta la cadencia de tiros Aplicarlos A todos los Menos Los de... Vale Pues ya está A este Tenemos algo más No Y... De ropa Oye De ropa Vamos a ponernos esto Porque si no Nos vamos a helar Y así también nos curamos Un poquito antes Perfecto Las luces Ahora Contenedla Disparo Por altura La tengo Estoy cubriendo Mierda 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 Que me matan Me matan Mierda Está muerto ¡Vamos! 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 ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡Me cago en su...! ¡No! ¡Mierda! ¡No me digas que tengo que hacer todo otra vez! ¡Ay, no, por favor! ¡Vale, desde ahí, desde ahí! ¡Vale! ¡No! ¡Mierda! ¡Está sola! ¡Muévete y date prisa! ¡Hombre, Jacob podía ayudar! ¡Me cago en su puta madre! ¡Estoy en posición de franqueo! ¡Me necesito fuego de protección ahora! ¡Me está herida! ¡Me estoy cubriendo! ¡Contenedla! ¡Fuego de protección! ¡Mierda! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me están disparando! ¡¡No! ¡No de eliminarla! ¡Te voy a matar! ¡Tengo un buen ángulo! ¡Se ha cago! Me cago en su puta madre, tío Me cago... Perdonad si estoy muy callada Pero es que tenía que concentrarme, en serio Vale ¿Qué tengo? Arco Voy a poner esto Tengo más muertos por aquí, ¿no? ¿O no? ¿Están todos ahí? Vale Pues nada, creí que tenía más Estos son los de antes, ¿no? Vale, vale, vale Tenía que ir por aquí Vamos, ¿verdad? ¿ Maybe? ¿Qué atras? ¿Haty? ¿No? ¿Dea? ¿Si? ¿Se acercer? A ver, espera, espera ¿Aquí hay de esto? De mi singular papel en este propósito superior Era un niño, inocente a las maldades de este mundo Entonces, una noche me desperté atenazado por un gran dolor Con un grito en mis labios La sangre fluía de mis palmas Cuando la vi, quedé aterrorizado Me marcaba, significaba algo No puedo eludir esta misión más de lo que puedo eludir mis propias manos Madre mía, qué guillado Vamos a ir quitando de cada uno ¿Qué nos han matado al Jacob? Una insignia de rango dentro de una orden militar La Trinidad Vale No hay nada que buscar No hay nada que buscar No hay nada que buscar Vale Ah mira, el Jacob Que espabilado ¿Por qué has tardado tanto? Creía que te había perdido Eso nunca Gracias por sacarme de allí ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Me cago en el puro helicóptero! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí, nos tiramos al agua! ¡Ah! No me jodas ¿En serio? ¿En serio? Es que no sé ni para dónde tengo que ir En serio ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Ay por favor, sí, ay por favor, sí, vale, guay, guay. No, 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 no. Joder, otra vez al agua. ¿Qué ha sucedido? ¿En serio? Papá, ¿sigues trabajando? ¿Qué? ¿Perdona? Joder. Venga, tranquila. Bébetelo. Te ayudará. Podrías haberme dejado en el río. ¿Tú me habrías dejado? Me lo habría pensado. ¿Qué te hace pensar que yo no lo hice? ¿Y qué es lo que te hace arriesgar tanto como para venir aquí? La fuente divina. Te lo he acabado de decir, cojones. Pero quiero saber por qué. Cuando era pequeña, solo estábamos mi padre y yo. Él también era arqueólogo. En sus últimos años estaba obsesionado con mitos sobre la inmortalidad. Por supuesto, nadie le creía. Ni siquiera yo. Nuestra última conversación fue una pelea. Él se suicidó. Creía que lo había aceptado, pero ocurrió algo más. Y fui testigo de algo que creía imposible. Lo cambió todo. Me di cuenta de que mi padre tenía razón. Murió solo y acabado. Pero murió por algo. ¿Entonces crees que la fuente divina es real? Sinceramente no lo sé. Pero si hay algo de verdad, debo descubrirla. Es algo que hay que investigar y estudiar. Puede suponer un cambio para el mundo. No es algo que deba estar oculto. Un cambio no siempre es mejor. ¿Querrías que la Trinidad tuviera el secreto de la inmortalidad? Claro que no. Entonces te pediré que no abandones tu búsqueda, sino que cambies tu ruta. Únete a mí y a mi pueblo. Ayúdanos frente a Constantine y la Trinidad. ¿Y después de eso? Dejarás nuestro valle intacto. Pero sabiendo que has hecho lo correcto. No. Lo siento. No puedo hacer eso. No puedes. O no quieres. Lucharé contigo contra la Trinidad, pero mi objetivo no va a cambiar. Si me rindo ahora... ¿Te sentirías como si le fallaras? No solo a él. Necesito respuestas, Jacob. Necesito entender. ¿Te marchas? Ahora mismo me preocupa mi aldea. Está más allá del desfiladero. A una jornada a pie. Aunque hay un atajo por la vieja mina de cobre. Anda, descansa. Volveré pronto. Vale. Pues... ¡Uh, qué funcional habilidad! ¿Estás ahí? ¡Mierda! ¿Dónde está? No tengo para subir aquí. ¿No es un campamento este? No. Bueno, pues... Cago en la leche. Pues vamos a dejar aquí el vídeo por hoy. Así que... Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Así que... ¡Besitos! ¡Besitos!